Bueno, buenas tardes a los medios de comunicación, soy el presidente de la Comisión de Recursos Hidráulicos y es evidente que hay una violación muy clara al procedimiento legislativo, por lo tanto, como presidente de la Comisión no me puedo prestar a la violación interna de varios artículos, recibimos el dictamen apenas ayer o a altas horas de la madrugada y por lo tanto los integrantes de la Comisión de Recursos Hidráulicos necesitan, necesitamos estudiar el dictamen, debatirlo, dar la batalla al interior de esta sesión de Comisiones Unidas. Los ciudadanos también tienen el derecho a saber en qué consiste la Ley General de Aguas. Desde hace mucho tiempo se ha venido trabajando con una propuesta ciudadana, hemos escuchado a los usuarios, hemos escuchado inclusive a los concesionarios, hemos escuchado a todos los involucrados en el sector, hemos recibido propuestas de distintos sectores de la sociedad, hemos realizado foros en distintas entidades del país, estuvimos en Tabasco, estuvimos en Sinaloa, estuvimos en Michoacán, estuvimos en San Luis Potosí, con la idea de recoger el sentir hídrico de este país. Pudimos avanzar en gran medida, se hicieron, les hicimos llegar las propuestas de la Comisión, de los diputados integrantes de mi grupo parlamentario, del Partido de la Revolución Democrática y a final de cuentas se logró avanzar pero no se dieron en las últimas propuestas, no pudimos nosotros insertar estas propuestas ciudadanas y por lo tanto, pues dejamos constancia de un voto en contra, yo en particular lo hago como Presidente de la Comisión y como miembro de un grupo parlamentario que es el Partido de la Revolución Democrática, lamento esta situación porque la Ley General de Aguas debiera dar espacios de participación, estamos obligados a consultar, a seguir debatiendo el tiempo que sea necesario para poder aprobar una ley de estas magnitudes. Es una ley que va a abrogar la Ley de Aguas Nacionales, que no se… pues que data desde 1992. Entendemos perfectamente bien el mandato constitucional que tenemos que cumplir, que viene desde la legislatura pasada pero no en estas condiciones. Yo prefiero hacerme un lado, no ser parte de este grupo que está aprobando esta iniciativa de esta forma porque está violentando el proceso legislativo y como Presidente de la Comisión no me voy a prestar a estas prácticas. Sí, es un dictamen que viene de fuera. Nosotros hicimos un esfuerzo entre todos, entre las comisiones para abundar, para enriquecer esta propuesta. Lamentablemente no se logró. Participamos en una mesa de trabajo en donde estaban diversos partidos políticos, donde estamos, diversos partidos políticos representados y a final de cuentas pues no se incluyó la propuesta del todo. Al final pues la Secretaría de Hacienda y Crédito Público por ejemplo manda unas modificaciones de último momento en la redacción de los artículos. Entonces nosotros no podríamos avalar eso, no estamos de acuerdo. No puedo omitir y negar que estuvimos mandando opiniones, que estuvimos mandando propuestas de los diputados integrantes de mi comisión, integrantes de todos los partidos políticos, pero al final de cuentas pues no se logró esto, no accedieron a estos cambios, pedíamos más tiempo y bueno, primero pues estamos pidiendo, lo primero que estamos pidiendo es que se respetara el procedimiento legislativo. Yo acordé con los demás grupos como presidente de la comisión en poder llevar a cabo una reunión de comisiones unidas. Yo no me puedo negar a que el Congreso lleve su curso, el trámite de un dictamen lleve su curso como presidente de la comisión, pero no de esa manera, no puedo permitir que un dictamen se nos envíe a altas horas de la madrugada. Por eso estábamos pidiendo que se estudiara, que lo tuvieran los diputados y posteriormente entonces tener una sesión de comisiones unidas. El acuerdo fue que íbamos a tener el dictamen en tiempo y forma para que los integrantes de ambas comisiones lo pudieran estudiar, lo pudieran, bueno, pues pudieran analizarlo. Esa es la razón por la cual nos estamos viendo y sí hicimos aportaciones, pero es un borrador que viene de fuera. No, nosotros antes que nada nos debemos a un grupo parlamentario, compañero, y en ese sentido, bueno, por eso, un reportero, como usted quiera. En ese sentido, pertenezco a un grupo parlamentario y se tomó una decisión en conjunto el día de ayer de ir en contra de manera unánime. Todos los diputados del PRD vamos a ir en contra. Eso no quiere decir que, yo lo dije, yo formo parte de una mesa de trabajo avalada por el coordinador, porque estuvimos en la mesa varios meses tratando de integrar una iniciativa, efectivamente, pero yo no puedo aceptar que se violente el procedimiento de ninguna manera, eso no está en el acuerdo. Yo hice propuestas y pudimos bajar, y pudimos, desde mi punto de vista, bajar la iniciativa que venía muy dura. Por ejemplo, el tema de las concesiones, pues bajarle de 35 a 30 años, el tema de los consejos de Cuenca, que la participación ciudadana, por ejemplo, sea mayor a la participación del gobierno en las vocalías. En fin, en ese sentido, responde mi participación en esta mesa de trabajo, a raíz de una petición del grupo parlamentario, del coordinador en concreto, del diputado Miguel Alonso Raya, de formar parte de esta mesa de trabajo para poder hacer cambios a esta iniciativa. Al final de cuentas, no logramos ponernos de acuerdo, y lacerar el procedimiento legislativo no forma parte de ningún acuerdo, yo no me voy a prestar eso, y si firmé la iniciativa, pues es para enriquecerla, es para que se discuta, mi voto en lo particular va a ser en contra, pero bueno, formo parte, soy presidente de una comisión y no puedo tampoco violentar el procedimiento, se acordó que iba a ser en comisiones unidas, yo no me puedo negar a que se discuta el dictamen. Yo quisiera que a todos y cada uno de los compañeros se les repartió nuestra propuesta gráfica de lo que queremos en materia de agua nacional. Yo quisiera que ustedes como reporteros retomaran que nosotros no estamos en contra de todo y a favor de nada, estamos precisamente en contra de estos procedimientos, pero a favor de una ley, una ley que nos permita, y quiero leerlo textualmente para ver si pudieran ustedes incorporarlo, es decir, para que no saliera en la nota la cuestión amarillista, sino que saliera en la nota que la propuesta de ley que estamos haciendo es que nos permita garantizar el derecho humano al agua y saneamiento a todos los habitantes. Segundo, garantizar el derecho a la alimentación en lo relacionado al agua, que es lo que no contiene la otra ley. Tres, contribuir a garantizar el derecho a un medio ambiente sano mediante la disponibilidad de agua suficiente y de calidad para los ecosistemas, que es lo que no contiene esa ley. Cuatro, garantizar el uso preferente del agua por parte de los pueblos indígenas en las tierras que habitan y ocupan, así como el respeto por sus derechos culturales, usos, costumbres y formas de gobierno en relación con el agua. Esto nos va a permitir resolver los grandes conflictos nacionales que tenemos a todo lo largo del país, compañeros, y no vienen en esta ley. Cinco, estabilizar y restaurar los flujos de aguas subterráneas y superficiales. Garantizar el derecho humano al agua tiene que ser garantizado en el largo plazo, implica una política de recarga del acuífero y no se contempla ni en el presupuesto ni en la ley. Seis, eliminar progresivamente la contaminación de cuerpos y corrientes de agua, así como las actividades que destruyen o deterioran las cuencas y sus aguas subterráneas. Ratificamos nuestra convicción de que la única forma de planeación hídrica para lograr la sustentabilidad es a partir de las cuencas hidrológicas. Y ahí queda no explícita. Y séptimo, eliminar progresivamente la vulnerabilidad de la población ante sequías e inundaciones causadas por el manejo inadecuado de las cuencas. Entonces yo quisiera que esos seis puntos sí los retomaran ustedes, porque esa es nuestra propuesta, que nos va a permitir, entre otras cosas, además de garantizar el uso del agua, resolver los grandes conflictos que tenemos con las mineras en todo el país, con las constructoras, con GEO, con ARA, que están haciendo y deshaciendo con el agua, que es de todos los mexicanos. ¡Gracias!